Mi nombre es Martín Fernández, soy de Segundo Básico y hoy día les voy a mostrar la cultura de la montaña de los Andes de la cordillera de la cordillera de los Andes voy a poner esta canción y les voy a contar qué son ti Bueno, esa es la canción que Agustín escuchó y yo sentí que estaba como en un escenario y éramos cuatro personas, una que tocaba la guitarra, la trompeta esas cositas que la mueven y suenan las maracas eso y éramos tres personas más bien, no cuatro y estábamos frente a un escenario estábamos en un escenario y había harta gente viéndonos eran tres ritmos que eran como para estar ahí entonces me gustó, me sentí bien el clima era bueno estaba todo bien ya, te gustaba ahí estar tocando esa música sí ya, perfecto eso, chao